Hola, mi nombre es Robson Santos, gerente de mercadeo del producto de la línea de construcción de John Deere. Y en este video les voy a mostrar un recurso muy importante en aplicaciones en terrenos con poca tracción con retroexcavadoras. ¡Vamos! ¿Usted sabía, uno, que nuestras retroexcavadoras 310L poseen como opción el eje delantero con patinaje limitado? Dos, este sistema es habilitado automáticamente durante la operación, sin necesidad de activación por parte del operador. Tres, el sistema identifica la diferencia de velocidad entre las ruedas y transfiere el 70% de par de una a otra, para que la máquina pueda salir en ese momento de falta de tracción en la aplicación. Cuatro, podemos observar que las dos ruedas trabajan juntas en el momento de patinaje. De esta forma tenemos mayor fuerza de tracción. Esta es la verdadera tracción 4x4. Cinco, con esto usted gana un 10% más de productividad, menor consumo de combustible y mayor durabilidad de los ejes y neumáticos. Toda esta tecnología usted la encontrará en una retroexcavadora John Deere. Más que productos, somos soluciones para su negocio. Siempre cuente con nosotros. Nos vemos nuevamente en los próximos videos.